Más de 300 personas quedaron atrapadas en el World Trade Center de Hong Kong, donde comenzó a propagarse un incendio que obligó evacuaciones masivas de oficinistas y clientes del centro comercial. El incendio se originó a la hora del almuerzo, con lo que habrían quedado atrapadas cientos de personas que trabajan en el edificio, que además de oficinas, también alberga restaurantes y tiendas. Los bomberos trabajan en la evacuación del rascacielos y la extinción del fuego que comenzó en la planta baja del centro comercial. Al menos siete personas han resultado heridas como resultado de la inhalación del humo y las autoridades decretaron el nivel 3 de emergencias en un máximo de cinco niveles. Este aparatoso incendio ha provocado también cortes de tráfico a lo largo de toda la ciudad.